La detalla campeón esta, ¿eh? Las distintas listas proponen distintos técnicos. Me gustaría uno en el estilo Martino. Sí, Martino. A Caruso Lombardi. No sé, me gustaría uno en la jerarquía. Un estilo así, un Darío Franco. O al Chocho Leó. Zampador. De verdad. Zampoli. Esta hicimos toda la campaña de Martino. Vimos la vuelta. Un saludo para el Tata Martino, que me está mirando desde acá. Gracias, vamos, Miguel.